Bueno, pues nada. Hola a todos. No esperaba yo una influencia tan masiva, lo cual pues agradezco por la confianza que depositáis en mí para intentar eso, daros unos pequeños consejos para triunfar con el teletrabajo, porque realmente, bueno, aquí es una condición ahora bastante impuesta, que no se ha elegido y como tal pues lo que hay que intentar es sobrevivir en general y más con el teletrabajo. Pero bueno, podemos conseguir que esto, aparte de ser algo impuesto, pues sea un triunfo y nos sirva pues para mejorar. Yo soy bastante optimista y un optimista redomado y siempre creo que de todo se puede sacar un lado bueno. Y de esto, pues aunque obviamente es bastante grave, pues podemos intentar aprovechar para establecer triunfos de teletrabajo que vengan bien para todo el mundo. Así que bueno, pues aquí abajo pongo un poco mis referencias. Muchos ya del mundo de Odoo ya me conocéis y hemos intercambiado conversaciones y demás vía GitHub y compañía. Y bueno, pues aquí pongo el logotipo, no sé por qué no me lo cargaba de GitHub, pero es en mi GitHub, mi correo, mi Twitter para cualquier futura referencia o lo que necesitéis. Vamos al meogeo. Y nada, antes de comenzar con un poco lo que tengo preparado, sí, también decir un poco sobre protocolo. Este software en concreto para videoconferencia y tal, yo no lo conocía, es la primera vez que lo utilizo. Entonces, bueno, no conozco la herramienta demasiado y creo que también es la primera vez para Odoo que lo utiliza. Vamos a intentar todos manejarnos lo mejor posible. Y nada, en general, sí que es conveniente, puesto que estamos muchos y demás, que tengáis el micro apagado, silenciado. Y si queréis comentar cualquier cosa en un momento dado, pues le dais y lo comentáis. No tenéis tampoco que esperaros al final y demás. Así que puede ser que sobre lo que planteéis os diga, pues oye, esto lo trato luego. Lo vemos y si te quedan dudas en ese momento, pues ya repasamos esas dudas. Bueno, pues un poco biografía dentro de eso de que algunos o muchos me conocéis, para dar un poco datos de contexto en base a por qué estoy yo dando aquí también este seminario. Bueno, decir que soy el CTOI como propietario de Tentativa, un contribuidor activo de GitHub, que ya, bueno, pues es una red social de también de teletrabajo con código. El líder de la localización española de Odoo y miembro de PSC, que es una organización dentro de OCA, de la comunidad mundial, para separar las cosas por áreas. Entonces, bueno, como veis, fundamentalmente técnico, pero bueno, también con toques de gestión de equipos, proyectos y demás. Tengo 40 años y los últimos 9 me los he pasado teletrabajando, ¿vale? Yo ya llevo 9 años de teletrabajo y 12 anteriores he estado trabajando en presencial, con lo cual he vivido de ambos mundos. Y, bueno, también como dato curioso, en nuestro equipo alternativa tenemos dos personas en Madrid y tres en Castellón, bueno, como veis, distribuidas por todos sitios. Que precisamente, bueno, pues esa será una de las cosas que destacaré como ventaja. Entonces, bueno, pues, ¿cuál es el objetivo de este seminario? La verdad es que, como no sabía qué audiencia iba a tener, es difícil enfocarlo en una cosa sola. Pero realmente tampoco viene mal. Se puede dirigir a gestores a los que tengan un equipo que tengan que teletrabajar a partir de ahora. Entonces, bueno, dar pautas para el equipo, algunos factores a tener en cuenta y demás. También sirven a los propios trabajadores que comienzan a teletrabajar para un poco dar unos pequeños tips también para que sean productivos y demás. Gracias. Por ahí, ¿alguien no tiene silenciado? Creo que no sé si era al ver. Me ha parecido escuchar. Gracias, genial. Vale, genial, gracias. Y, bueno, a los que ya teletrabajan, pues, bueno, refuerzo de lo vivido. También puede servir para compartir experiencias. Cada uno vive las cosas de su modo y puede tener también algo que aportar a aquellos que ya han hecho algo de teletrabajo. Bueno, quiero comenzar un poco, pues, destacando lo que tenemos de ventajas dentro de ese optimismo. Pues, ¿qué ventajas tenemos del teletrabajo? Y, en concreto, para el que teletrabaja. Bueno, pues, supone bastantes ventajas. Por un lado, supone una flexibilidad horaria. Después matizaré o diré también consejos sobre esto, pero, a priori, pues, no tenemos que estar ceñidos a un horario. Esto, en realidad, ya también es algo que se puede dar en presencialidad, porque también hay muchas empresas que dicen ¿Tienes una horquilla para entrar y demás? Bueno, pues, esto no es una ventaja de por sí del teletrabajo, pero sí que lo fomenta. La conciliación familiar. Bueno, pues, también unido a esa flexibilidad, nosotros ahora es más sencillo conciliar por dos factores. Uno, que no tenemos pérdida de tiempo en transportarnos, de tratamientos, tal cual. Y, también, que si, por ejemplo, antes teníamos una hora para comer en presencial y ahora estamos aquí, pues, la hora la podemos aprovechar. No es como lo otro, que salimos por la mañana a trabajar y hasta por la noche no se regresa, ¿no? Pues, aspectos como ese también nos ayuda el teletrabajo. Pero, evidentemente, pues, eso, si no tenemos que desplazarnos, nos evitamos esos costes de desplazamiento, que en algunos casos pueden llegar a ser altos. Esto de, ya sabéis, Madrid, grandes ciudades, Barcelona, tal. El tirarse una hora con el coche ahí parado, o que a veces hay gente que se hace 30, 40, 50 kilómetros. Y, también, las dietas. Tenemos que comer, pero no es lo mismo, o andar de tape, o ya tener que salir fuera a comer y demás. En teoría, menor estrés, ¿vale? También por todos estos factores. No llegamos cabreando del atajo, no tenemos esa serie de cosas. Y, también, el estar en nuestro espacio seguro, personal y tal, nos puede hacer el que tengamos menos estrés. Pongo entre paréntesis teórico, porque esto se puede, también, dar la vuelta. Eso mismo, también, ocurre con la productividad. Al estar, también, en todo eso, echar solo las horas justas de trabajo y no tener desplazamientos, tal, tal, pues, en teoría, podríamos ser más productivos. ¿Vale? Ya veremos, también, eso, los riesgos que tenemos para que esa productividad no sea así. ¿Mayor tiempo libre, en general? Pues, lo dicho. Si no tenemos desplazamientos, no tenemos todo eso, pues, podemos tener más tiempo libre. Y, bueno, una ventaja importante, no pide el coronavirus, ¿no? Bueno, pues, estas ventajas son para, directamente, para el que teletrabaja, el empleado, digamos. Pero el empresario, el dueño de la empresa, etcétera, también puede tener ventajas, ¿vale? La primera, menores costes de infraestructuras, mantenimiento y comunicaciones. A ver, no tiene que preparar unas instalaciones enormes para albergar a todo el mundo. No se tiene que tener, pues, ya para limpieza, para mantenimiento en general de las estructuras, comunicaciones bestias y tal, ¿vale? Todo eso, pues, se tiene como ventaja. También, a priori, ya lo habéis visto en nuestro equipo, que lo tenemos diseminado, pues, en dónde estemos ubicados no va a restringir a quién podemos contratar, ¿vale? Entonces, a priori, tenemos posibilidad de mejores candidatos, porque no es un factor eso, de que tenga que desplazarse hacia donde estamos. También, por ello, reduce el absentismo laboral. ¿Por qué? Bueno, pues, como el trabajador puede adaptar un poco su horario, no es lo mismo decir, oye, que si tienes que estar aquí a estas horas y tienes una visita al médico, tienes que hacer tal trámite o lo que sea, pues, por nadie te lo pierdes a decir, bueno, pues, en esta ocasión, que tengo que hacer esto justo, cambio el horario y lo muevo. También ayuda, o puede ayudar, a una retención del talento. Hay muchos trabajadores que valoran esta forma y esta flexibilidad. Entonces, como tal, es un factor a decir, pues, pues, pese a esta empresa, a esta otra que lo hace en presencial. Y también ayuda a la mejora de objetivos. Ayuda, si, claro, si se trabaja con objetivos, que este es uno de los grandes retos también a la hora de teletrabajar. No establece el objetivo como echar X horas, que también, y bueno, debe ser el mínimo de tiempo, pero sobre todo centrarse en los objetivos a conseguir. Y bueno, ahora ya como ventajas en general para un mundo mejor y todo eso, aprobadas por Greta Zomberg, ¿no? Menor contaminación. Oye, lo estamos viendo que ahora mismo con esto del confinamiento, pues, por todos lados hay, hay menor contaminación en China, en tal y en cual. Bueno, pues sí, realmente parte del que haya menor contaminación es precisamente que evitamos todos estos desplazamientos para trabajar. Entonces, pues, oye, eso está genial. También, oye, es un dato que parece un poco anecdótico, pero bueno, también hay mucha mortalidad en incinere de gente que se está desplazando por trabajo. Entonces, aquí lo evitaríamos. Otra cosa así general es que no estamos poniendo una barrera extra a personas con discapacidades físicas que tienen lo que más difícil para trasladarse. Y bueno, pues también se puede plantar árboles con el tiempo libre extra que tenemos y también mejorar un poquito el mundo. Bueno, pues, todo esto parece muy bonito, ¿no? De decir, joder, son todos ventajas. ¿Qué hacemos que no estamos ya teletrabajando? Bueno, pues, realmente son bastantes ventajas y normalmente pueden superar a los inconvenientes, pero sí es cierto que también existen algunos inconvenientes que hay que minimizar o saber lidiar con ellos. Uno puede ser el que aumente para el propio trabajador los costes en estas cosas. Claro, esto depende de cómo se acuerde el teletrabajo. Si los medios los pone la empresa, los pone el trabajador. Si es por costa del trabajador, pues, claro, tienen que invertir en un ordenador, un PC, un dispositivo en general para trabajar, comunicacional, pues, tener internet contratado y todo eso. Y claro, y el gasto que surja de electricidad y demás, pues, por tener la luz encendida, por tener calentación se hace falta, todo eso, ¿vale? Aquí, esto depende un poco de dónde se venga y del acuerdo que se llegue con el trabajador. No hay una buena fórmula. También el trabajador, que se está hablando de otras cosas, tiene que terminar eso, decir, oye, pues, me estoy agarrando esto, tengo este otro gasto, pero decir, ¿qué me tiene más cuenta? Y según eso, pues, lo mismo, acordar con la empresa. Es decir, yo antes me desplazaba y no me costaba nada porque estaba aquí a la vuelta de la esquina que iban dando y ahora tengo que gastarme en esto u otro que se desplazaba 50 kilómetros y que ahora esto es un chollo porque los 200 euros que tenía en combustible ahora se le quedan en 30 por la electricidad. Pues ya os digo, ahí es un poco hablar y hacer un acuerdo entre empresa y trabajador. Otro de los inconvenientes es la falta de integración en equipo. Pues, claro, no es lo mismo estar tú, una persona sola aquí teletrabajando que el estar y formar parte de los equipos. Que ya sabéis que ahora también está un poco todo eso de la cultura de espacios abiertos y demás, de empresas presenciales para fomentar el equipo y demás. Pues aquí no tenemos eso porque físicamente estamos separados. No tiene por qué ser un problema si se gestiona y se compensa con otras cosas. Pero bueno, es un inconveniente que existe. Otro que puede existir es la dificultad para la promoción y un compañero me apuntaba para la formación por el hecho de que, claro, al estar teletrabajando no es tan fácil exponer un poco las ventajas que cada uno puede aportar a la empresa y demás. Y, claro, los equipos se aíslan un poco más, con lo cual no se puede conocer en empresas grandes. No se puede conocer a todo el mundo que está teletrabajando, que no es lo mismo que en una empresa en la que al final te encuentras con la gente y tal. Y, bueno, eso. El compañero me apuntaba, que viene de presencial y ahora en remoto, que él nota dificultades para la formación, que no es lo mismo tener a personas por ahí que te empapas de lo que ves, de lo que tal, que estar trabajando por separado. Yo eso le daría un matiz y es que, claro, eso se compensa haciendo sesiones periódicas de formación, de reciclaje y demás, que también en presencial es necesario. Esos son como inconvenientes. Y ahora riesgos de cosas que hay que tener cuidado pues el aislamiento, ¿vale? El estar aquí una persona sola, pues eso, puede llevar a un aislamiento y a un comportamiento deformado precisamente por estar físicamente solo. Entonces hay que tener mucho cuidado y, claro, cada persona lo lleva de una forma. Ahora mismo, justo con el confinamiento, pues lo estamos viendo y todos los meses que circulan, ¿no? desde lo que supone un aislamiento físico. Yo, por ejemplo, me puedo tirar semanas sin salir aquí de mi casa y tan rica mente. Mi mujer está ya estos tres días de confinamiento porque se sube por las paredes y que no sabe cómo ponerse. Entonces, claro, esto depende de cada persona. Y también las pautas para evitarlo pues serán un poco personales. Así como generales, nos he podido hablar de que aunque estemos trabajando aisladamente pues tengamos comunicaciones por otras vías, de que aprovechemos momentos de socialización y demás, sea remota o sea en presencial. Justo ahora mismo, pues lo presencial no puede ser por el confinamiento, pero en general cuando teletrabajamos pues está bien el decir oye, he estado teletrabajando X horas pero luego compenso forzando el fin de semana salir y quedar con amigos o tal cual. Bueno, pues todo eso es importante y ya te digo, no existe una receta ahí mágica y cada uno debe encontrar y sobre todo conocer sus sensaciones. Esto sí que es importante de que cuando nos notamos de alguna forma algo raro pues ponerle, comentarlo lo primero que también luego hablaré sobre ello, sobre comunicación dentro del tipo y tal y comentarlo e intentar poner medidas para buscar opciones. Aquí un consejo también habitual es decir, oye, pues buscarte una actividad tipo hobby para hacer y compensar que tenga una cadencia lo suficientemente grande pues de hacer deporte tres, cuatro veces a la semana, de ir a un taller de teatro, de baile, de lo que sea. Bueno, pues esas sí también suelen ser recetas comunes que se aconsejan para evitar eso. Menor producida, lo que ponía como ventaja se puede convertir en un riesgo. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí teniendo, teletrabajando, pues puede haber el hecho de que la persona se desvíe un poco más la sensación de falta de control lo haga bajar la guardia y entonces, pues al final acaba siendo menos productivo. Esto es lo mismo, hay que vigilarlo y evitar que ocurra uno mismo, autocontrol, y luego la persona que lo gestione pues teniendo métricas a medida de esa productividad. Y claro, y aquí volvemos a eso de los objetivos. Si la métrica es el número de horas que se calienta la silla, sea la silla presencial o sea remota, estamos facturados. Hay que tener eso de una manera. ¿Cómo decir que una persona está siendo productiva? Y bueno, todos tenemos días tontos también, ¿vale? Tendremos el día tonto en presencial y el día tonto en remoto. Entonces la productividad no es que justo un día en concreto no se ha hecho tal, sino un patrón. Y esto se une, a ver, vale, no, por aquí, bueno, la productividad también está, creo que había puesto un punto separado, parece ser que no, de la procrastinación y compañía, ¿vale? aquí sí que se corre un riesgo grave de que como estamos nosotros un poco rastro ahí y demás, pues que no pasa nada por consultar las redes sociales, incluso desde el ordenador, tal, que eso, bueno, hay gente que también lo hace en el trabajo y demás. Hay que encontrar un equilibrio en eso, no se trata de ahí cerrar a tal y canto todo, de no contestar a llamadas o tal, sino de saber controlar. Y, bueno, ese saber controlar pues depende de las personas, de la confianza que se tenga en ellas, de muchos factores. Y, claro, un poco es lo que está pasando ahora mismo con el confinamiento, ¿no? que dado que las personas de por sí no van a quedarse en sus casas, por mucho que se recomiende y tal, pues a veces hay que tomar medidas drásticas de prohibición de tal. Yo no soy muy pro esas medidas porque al final, claro, se establece también hay un juego de miedo y después eso provoca malestar, ya provoca factores y una serie de juegos hay de me lo salto de esta manera o tal o cual que es un juego difícil. Y en el teletrabajo pues al final no es contraproducente. Pero bueno, lo mismo, hay que encontrar las medidas proporcionales para asegurar eso. Y luego también un estrés ansiedad retroalimentada que va un poco de la mano del aislamiento que lo mismo pues una persona aislada o que se encuentra sola ante el peligro y demás pues se puede se corre el riesgo de que también cause estrés eso. Hay mucha gente bueno, pues que parece que el tener un equipo ahí al lado gente alrededor le da confianza o eso de preguntar cuando algo no se sabe y demás y en presencial parece más directo porque no parece tanta ingenuencia tanto problema al compañero que se tiene al lado oye me dices tal y en remoto sí que puede parecerlo. Entonces bueno pues aquí el consejo es precisamente quitar esas barreras si las hay y hablarlo sin tapujos a la gente siempre promover cualquier cosa hay que hablarlo no hay problema tal cual para que los teletrabajadores no tengan esa no tengan esa sensación de que están más aislados y de que no pueden preguntar y demás. bueno y ahora inconvenientes para el empresario pues lo mismo no tenemos los gastos de esas infraestructuras de tal pero podemos tener gastos en activos en comprar el ordenador pagar las conexiones internet y demás lo mismo hay que encontrar el balance y el acuerdo que se llegue con el teletrabajador así que si la empresa son las que ponen los medios físicos el ordenador y demás pues también se corre un riesgo de pérdida de los mismos y de tener ahí también deterioros ¿vale? no es lo mismo un ordenador que está físicamente en la empresa a un ordenador que está por ahí circulando de un trabajador que lleve poco tiempo y demás entonces bueno pues ahí eso es un inconveniente que tenemos que también lidiar con ello otra cosa que esto es una pena pero es así la legislación española pues no está no está muy adaptada a esta modalidad de teletrabajo somos somos así Spain is different y todo lo que yo quiera pero realmente es un inconveniente ahora mismo por ejemplo nosotros hemos tenido que para toda esa gente que está ahí tener que dar de alta como seres de trabajo cada uno de los domicilios particulares de nuestros teletrabajadores ¿vale? es un absurdo que tengamos que hacerlo así pero ahora mismo la legislación es de esa manera luego también los lumbreras de todo el tema de la presentación del control de presencia en teletrabajo es un poco absurdo es un poco absurdo y hay un agujero hay realmente de un trabajador remoto como ficha o que hay indefensión por los dos lados ¿vale? porque se puede abusar en ambos lados si un teletrabajador se le pone un medio para darle y fichar de entrada está haciendo lo que quiere y luego ficha salida realmente ahí si se excede del número de horas podría llegar a reclamar horas extra y demás a la empresa y habría la legislación no ayudaría al empresario pero también lo contrario ¿vale? el trabajador podría encontrarse indefenso en ciertas condiciones en las que se sigue de trabajar y no puede demostrar de forma fehaciente que ha trabajado entonces realmente esto es algo que ya os digo que no es para nada ideal pero bueno al final aquí es un compromiso de confianza entre trabajador y empresa que si lo hay pues ya os digo será será también como en lo presencial que también hay indefensión por ambas partes en algunos casos otro de los inconvenientes que puede tener el empresario es menor participación entre trabajadores por eso está cada uno por un lado y entonces bueno pues organizar equipos de trabajo no sea la primera de las cosas por las que se opta y luego como riesgo tenemos igual que puede haber mayor lealtad también puede haber menor lealtad por eso si las cosas no se gestionan bien que el trabajador esté de alguna forma molesto con la empresa o realmente el decir bueno yo estoy teletrabajando aquí y ahora teletrabajo en otro sitio que me ofrecen X condiciones y ya está y me voy sin mayor problema que no es otra cosa que me tengo que mudar de casa o tal cual bueno pues también te digo si un trabajador solo valora eso mal vamos pero también puede ocurrir como riesgo sobre todo si no se tienen incentivos otros incentivos para que el trabajador permanezca también un riesgo que existe es que no se pueda transmitir tan fácilmente la visión y misión de la empresa y es que claro así en remoto no hay tantas herramientas como estar por ahí ve un cierto aire de trabajo un clima o cosas así entonces bueno pues esto hay que saber trasladarlo de otra manera en las reuniones que se hagan y todo eso y luego otro del escaso control horario lo que ya estaba apuntando aquí antes tú veías a la persona en la silla en su sitio y ya está sabías que está ahí aquí y lo mismo si vamos a controlar por horas no vamos a ir mal en ciertos casos está claro que tiene que haber un control y no puede ser que tú estés contratado a 40 horas sea en teletrabajo y eches 20 ¿vale? ahí ¿qué está pasando? pero sí que tampoco nos obsesione software de control para que tengas una cámara en todo momento y registres y se levantas y tal cual ahí eso es tener que invertir un montón de dinero y al final ya te digo pues quien hizo la ley hizo la trampa igual que cuando se tienen las estas de fichar se las pasan entre compañeros para fichar se hacen una serie de cipiñuelas aquí se puede llegar a eso y puede provocar eso lo de menor lealtad y demás por decir joder que me tienen que controlar entonces lo mismo medidas proporcionadas ¿vale? y luego otra cosa otro posible riesgo es que claro al difuminar nuestra infraestructura tecnología de la información y tal podamos tener posibles agujeros de seguridad esto puede tener lo mismo agujeros estando en presencial pero claro aquí ya la tecnología supone un poco mayor reto y entonces hay que cuidar eso hay que cuidar esos agujeros para que no para que no sea un riesgo bueno yo ya llevo aquí un buen rato hablando no sé si hay alguna cuestión aquí que os que os parece me estoy hasta ahora lo que estoy diciendo es útil no es útil algún feedback por aquí creo que está bien que sí que es interesante los pros y los contras y todo eso me parecía interesante hasta ahora ahora venga genial nada eso por lo menos saber que estáis ahí a ver si va a pasar como esto de estar hablando un rato y no se ha estropeado esto y estoy hablando solo bueno pues venga nos vamos ahora con el kit básico del teletrabajador vamos un poco que necesita el teletrabajador necesita un lugar adecuado después sigue ahondando en cada uno de ellos necesita un equipo adecuado entendido por equipo los medios físicos y tal lo que hablamos de ordenador comunicaciones adecuadas y actitud adecuada vale eso es lo que considero yo el kit básico vamos a ir viendo cada uno de ellos lugar para teletrabajar bueno pues esto debe ser un lugar preferentemente aislado por ello lo ideal sería tener una habitación independiente esto no siempre es posible a ver cada uno pues si vive en un piso si tiene un montón de hijos que cada uno tiene su habitación y demás pero parte gran parte del éxito es asegurar esto que tenemos un lugar bien para trabajar vale no vale en el comedor en la mesa que tenemos para comer no debería ser vale eso debería ser la excepción no la regla pues puede ser momento de rescatar esa habitación para la plancha o cosas así vale y convertirlo pues en una especie de despacho esto en los americanos por ejemplo es lo habitual de tener siempre un despacho en casa vale aquí en España no hay tanto esa costumbre pero para el teletrabajo pues sí que debería ser algo algo importante vale entonces en la medida de lo posible hay que preparar esto después esto también es importante teletrabajar no significa algo provisional que me apaño de cualquier forma no donde estemos tiene que tener condiciones adecuadas de temperatura luz y demás lo de temperatura pues claro hay que climatizar y no estar o con frío o con calor porque al final eso va a redundar en nuestra productividad y claro aquí pasamos de algunos dicen bueno yo solo tengo el trabajo uno o dos días a la semana y entonces pues me puedo apañar en condiciones inferiores pues eso uno o dos días a la semana a lo largo de los años pasa factura vale entonces es mejor intentar ahí igual que invertimos en nosotros mismos en que nuestros dientes estén sanos hagamos deporte para evitar tal pues esto también es igual de importante en mi opinión el que invirtamos en tener un espacio de trabajo adecuado vale yo soy bastante maniático de eso que mi mujer también dice que trabajo en una cueva porque de luz por ejemplo evito la luz artificial y entonces esto se da igual ya os digo en presencial que en remoto pero aquí en remoto en remoto tenemos más más posibilidades porque somos nosotros los que lo determinamos pues en una empresa si te toca trabajar donde te da una ventana pues hombre podrás llegar a decir en un momento dado me podéis cambiar de sitio tal pero puedes incluir menos aquí en remoto ya tu casa tus reglas digamos pero también estás limitado por lo que te ofrezca tu casa pero puedes tener un poquito más de esa cuestión entonces pues aquí son los consejos de ergonomía generales de eso que no te dé luz indirecta que tengas una fuente de luz constante evitar reflejos en la ergonomía también en el sitio pues no nos vale una silla de esta cualquiera lo suyo es tener un sillón de oficina que sea cómodo porque vamos a pasar muchas horas sentados entonces eso la ergonomía es muy importante ergonomía también de nuestro teclado cómo se ha situado y todo eso después daré algunas pequeñas pautas pero no me quiero centrar tampoco en eso como hay bastante que hablar hay consejos de ergonomía hay por todos lados entonces echar un vistazo y es importante porque no la cuidamos ni en presencial ni en remoto y luego surge pues esto de necesitar gafas de que si duelen las muñecas los pies y todo eso ¿vale? entonces es importante y aquí en el teletrabajo tenemos la ocasión de poder cuidarlo más luego ¿de equipo que necesitamos? bueno pues necesitamos un portátil o un ordenador completo dimensionado para el tipo de trabajo no vamos a poner unos petinacos de ordenadores ahí si lo único que hacemos es correo electrónico y gestionar pedidos no tenemos que diseñar un archivo CAD en 3D y tal cual ¿vale? entonces eso es importante a veces todo el mundo nos gusta que vaya que arranque más rápido que nos responda en abrir el programa más rápido pero claro aquí en teletrabajo hay que dimensionarlo adecuadamente porque si no se pueden disparar los costes entonces esta puede ser una buena ocasión y aquí cuña publicitaria que me topará como enamorado de Linux bueno pues realmente eso muchos ordenadores que podríamos haber tenido desechados en un momento dado se les puede dar una segunda vida gracias a distribuciones de Linux que cubran perfectamente para lo que necesitamos hacer entonces eso aquí lo que hablábamos de ergonomía hay que cuidarla algo que considero yo básico es que si vamos a trabajar con portátil tengamos un teclado un ratón y un monitor independientes dime hola decía alguien algo que he oído por ahí no vale pues sería simplemente una interferencia bueno pues lo que estaba diciendo que hay mucha gente y yo la verdad es que cuando los veo me entra un algo que están con el portátil todo el día que se pueden llegar a pasar muchas horas con el portátil el portátil tiene muchas ventajas yo tengo uno y oye pues te permite eso el que sea portátil el que sea portátil el que sea portátil estirando a portable porque es gordo de pantalla algo más grande tal pero bueno eso se puede trasladar y cuando hacemos code stream y todo eso pues me lo llevo pero cuando estoy aquí en mi sitio de teletrabajo pues yo tengo un teclado tengo un ratón y tengo un monitor aparte y el del portátil lo tengo cerrado ¿vale? entonces claro esto me permite cuidar la ergonomía y que no sea que el cuello estamos mirando para abajo a la pantalla que el teclado el propio portátil nos corta la circulación en ese teclado que tenemos que andar así con el ratón etcétera eso ya os digo es muy importante luego ya que hay opiniones discrepantes el otro día ayer creo que era Ignacio por ejemplo nos enseñaba su puesto con tres monitores bueno pues yo ahí personalmente prefiero un solo monitor por tema también del cuello pero en nuestro equipo hay varias personas que dicen no yo sin varios monitores no podría no podría estar ya os digo ahí un poco cuidado con eso y al final también lo que vaya bien de silla por ejemplo pues yo tenía una silla que era más cara y era larga y hecha y con relleno y tal y me iba fatal tenía un dolor de espalda y ahora esta silla que tengo que es un poco más baratera y demás la tengo que cambiar ya porque ha sufrido bastante bastante traya pues me va genial pues aquí lo mismo yo personalmente eso el tener los varios monitores me incidiría el que o tengo que estar con el puesto girado para mirar uno de ellos que será normalmente el principal o tengo que girar todo todo la teclado y todo eso y creo que me va a peado ¿qué tengo? yo ahora mismo pues un monitor ultra wide screen de creo que es 31 pulgadas claro esto me permite que entra dentro de mi ángulo de visión suficiente pero claro tengo una pantalla extendida para poder tener bueno se oye por ahí un ruido no sé si es ser sonido que lo oigo sin mutar Fran ¿podrías tú mutar? vale gracias pues eso este monitor me permite tener varios pantallas en paralelo si es necesario ¿vale? bueno otra cosa importante es que el equipo se use únicamente para trabajar ¿vale? por eso también podemos llegar a rescatar ordenadores que algo más antiguos que sirvan solo para teletrabajo ¿por qué? bueno pues por un lado por conveniencia y por otro por riesgos por conveniencia porque ese equipo ya está preparado para lo justo con su software y demás y por otro por riesgos porque claro con un equipo compartido que se utiliza también para ocio y para otras cosas pues hay riesgos de seguridad que entre un virus que tal o que cual entonces hay que plantearse seriamente eso es decir este equipo lo enciendo para trabajar y lo apago cuando termine de trabajar lo apago lo sustento medidas de seguridad mínimas en los mismos encriptar el disco duro ¿vale? esto mucha gente se lo salta y saltándoselo tenemos el riesgo que mencionaba de la seguridad el equipo en uno de los sobre todo también si si nos si nos movemos algo estando en casa como quien dice tenemos un poco menos de riesgo pero aún así nos pueden entrar a robar y que se lleven ese equipo un ladrón o que oye muchas veces no nos lo creemos y parecen cosas de película pero cuando un hacker se centra en una empresa gran parte de las cosas no es que se pongan a codificar código como hacen así tecleando a toda leche no gran parte es ingeniería social o otro tipo o otro tipo de pretas y una de ellas es eso acceder a un teletrabajador donde su equipo no lo tiene encriptado y por ahí entra al resto de la empresa ¿vale? entonces si somos empresarios tenemos que preocuparnos de esto y trasladar a quien se encargue de la seguridad informática de poner estas medidas en los equipos de encriptar el disco duro ¿con eso qué conseguimos? pues que la información que tenemos ahí guardada no se pueda obtener de ninguna forma ¿vale? entonces cada vez hay menos documentos guardados en local pero aún así mantenemos entonces eso es lo mínimo eso se une también a las comunicaciones por protocolos seguros ¿vale? no la información que traspasemos o donde nos conectemos no vaya por una vía no segura no sea por protocolos sin encriptar y cosas así porque lo mismo alguien que interprete nuestras comunicaciones de nuestro remoto a donde están los servidores de la empresa pues puede llegar a interpretar informaciones y bueno pues aquí Linus otra vez es una gran forma de editar gran parte de ellos porque primero hay menos target de virus y segundo es más seguro que aunque parezca un tópico realmente está ahí y bueno Linus no es infalible pero ya de primeras nos quitamos todos esos virus que entran en Windows masivamente ¿vale? más cosas sobre esto a ver se pueden utilizar también otros dispositivos que no sea un ordenador para teletrabajar normalmente será como apoyo pues para decir oye pues puedo ver el correo electrónico por aquí o contestar si estoy en una reunión o tal pero hago un aviso de esto de cuidado con las fronteras ¿cuál es ese aviso? pues el aviso hay por los dos lados por el parte del empleado que teniendo el móvil corremos el riesgo de no desconectar ¿vale? de como siempre estamos ahí pues si nos avisa en nuestro móvil que tenemos un correo pues lo miramos en ese momento aunque estemos fuera del trabajo esto cada uno debe saber cómo llevarlo hay gente que dice yo necesito desconectar del todo y es lícito es lícito desconectar tú ya has echado tus horas fuera de ellas pues el correo electrónico está sin grano y al día siguiente estará ahí ¿vale? también es lícito pues oye yo me implico con la empresa y así también se demuestra lealtad motivación etcétera de echar un vistazo y juzgar si es algo que dice no me cuesta nada contestar si lo he hecho o tal o cual dentro de eso de una frontera y lo mismo por parte del empresario el que alguien teletrabaje después creo que lo vuelvo a redundar no significa que esté disponible las 24 horas del día y el que se le haya dotado de un móvil de empresa una tablet de empresa no significa que la tenga que tener ahí todo el día encendida y disponible para cuando el jefe le da el aire de 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 contactar con esa persona entonces es importante que esas fronteras se cuiden en algunos puestos no queda otra que estos ya teletrabajaban de antes que son los comerciales los repartidores y demás pero bueno sí que se pueden beneficiar un poco de toda esta cultura global de teletrabajo para mejorar en lo que tienen bueno pues ya he comentado un poco esto de los usos que se le pueden dar y aquí en estos dispositivos la seguridad todavía igual o más importante ¿vale? se debe proteger el dispositivo mediante contraseña huella porque lo perdemos nos lo roban y tal y ahí sí que se le da acceso también a toda la infraestructura a ver en el equipo no lo he destacado especialmente porque normalmente es así pero igual que tenemos la incistación tenemos lo de usuario y contraseña y aquí pues ya entra también un poco la polémica de que supone un usuario y contraseña de que si se rotan las contraseñas no se rotan yo desde hace muchos años digo que una contraseña debe permanecer hasta que se ve comprometida eso de rotar cada mes es un poco lo veo un poco absurdo y hace unos meses Microsoft vino un poco a reemplazar esto que digo porque claro tú al final si rotas una contraseña cada mes el trabajador no se la prende y acaba poniendo el post-it en el monitor o tal y eso lo hace más inseguro porque quien vea ese post-it ya tiene la contraseña así que esto aquí en este tipo de dispositivos pues tenemos una ventaja y es que muchos ya traen huella dastilar y no tenemos que no tenemos que recurrir a algo artificial que nos lo inventamos ya también para las contraseñas están los los gestores de contraseñas que son bastante más convenientes ya muchas empresas están empezando también a colocar cuando la contraseña es es algo importante entonces vamos importante que es parte integral de sistema de muchos sistemas que son que funcionan con otro tipo de identificación biometría o tal pues hay que tenerlo en cuenta también algo muy importante en esto es que en dispositivos que se utilizan para teletrabajo no se usan redes wifi ajenas ¿vale? porque usando estas redes se puede espiar fácilmente las comunicaciones a ver que esto se compensa con la otra parte que hemos dicho de utilizar conexiones entristadas pero aún así es una medida adicional porque hay algunas que no lo son entristadas por naturaleza como el correo electrónico entonces cuidadín con eso bueno sobre las comunicaciones vamos por el tercero de los cuatro elementos de la receta básica esta de teletrabajo pues en las comunicaciones aquí es indispensable tener una buena comunicación de internet esto es un poco como lo de los videojuegos que te ponen requisitos mínimos y requisitos recomendados ¿no? que con los mínimos va a funcionar pero es normalmente conveniente irse a los requisitos recomendables y es eso yo pongo como una referencia de tener una DSL de 20 megas de bajada y dos de subida ¿por qué? porque a partir de ahí la videoconferencia si utilizas vídeo o compartes pantalla no se verá bien en subida en cuanto tienes que descargar cualquier cosa se eterniza etcétera entonces ese es un mínimo muy mínimo lo preferible es tirar hacia una fibra sé que esto no siempre es posible porque la cobertura de fibra no es 100% de la población y demás pero dentro de las posibilidades pues hay que buscarlo y a veces si tenemos las dos opciones y dicen la fibra es un poco más cara pues vale compensar a veces eso ¿de acuerdo? y lo que sí que hay que ahora mismo intentar evitar a toda costa son conexiones 3G y 4G con el 5G ya veremos que siempre prometen y esto es como el más blanco no se puede el Ariel que llevan prometiéndolo 20 años ¿no? que más blanco no se puede ¿qué blanco va a llegar a ser si no se puede más? pues aquí lo mismo cuando llegó 3G la leche de velocidad 4G todavía más la leche 5G y tal pero lo cierto es que eso nos dan fuera de la velocidad lo principal es su inestabilidad por su naturaleza que claro que cuando hay más usuarios en la misma célula disminuye las capacidades entonces esto se puede dar también en ADSL y Cibra que de hecho ahora se está viendo un poco ¿no? como hay más todo el mundo está en su casa pues todo el mundo está tirando más de los internet caseros y tal y hoy ha habido un poco de congestión en la red pero claro esto es mucho más bestia en 3G y 4G y resulta que estamos navegando bien y en un momento dado durante un minuto se baja a una velocidad de espécimen pues ya os digo realmente aquí la legislación tampoco ayuda mucho porque la ley esta de telecomunicaciones tanto en uno como en otro dicen que el proveedor solo debe garantizar un 5% de caudal entonces imaginaros un 5% de 20 megas o de 100 megas o de 3G 4G lo que dé pero ya os digo dentro de eso la experiencia general es que mejor eso y también en ese mismo sentido de inestabilidad es imprescindible el que el ordenador lo tengamos conectado al router o al elemento que nos dé salida por un cable no por wifi porque las wifi también son nada confiables a ver no es lo mismo un uso esporádico de decir estoy por la fábrica o bueno esporádico o continuo pero con sus condicionantes de eso de estoy por la fábrica y no puedo traer cable hasta este puesto o me muevo por el puesto y dices vale te puede valer para ciertas cosas a teletrabajar todo el día aquí wifi evitémoslo y sobre todo en sitios donde hay más interferencias en pisos y demás pues que si el vigila BD cuando lo activan provoca un montón de interferencias que si hay 20 routers de estos de Movistar de tal de cual cada uno por sus canales lo saturan a veces se cambia todo eso pues ya os digo cable y lo evitamos y luego aunque la 3G 4G como principal no es lo que debemos utilizar pero si que tengamos esa opción de si en un momento dado se caen las redes que eso no sea un condicionante para no poder seguir teletrabajando bueno pues echamos mano de esa conexión y y podemos seguir trabajando claro esto no significa que a cada uno de los teletrabajadores la empresa deba dar un móvil o un router 3G 4G para ese caso aquí se puede llegar a porque claro eso significaría mucho coste y realmente se llegaría a utilizar en muy pocos casos no es lo mismo que en la empresa decir tengo varias líneas de fibra por si acaso una cae la otra aquí solo tienen que provisionar eso a ti tener 100 trabajadores y a todos darle ese router bueno pues aquí creo que lo más conviente es llegar a un acuerdo de decir con ese teletrabajador de oye si te quedas por lo que sea sin conexión echa mano de la tuya personal que todo el mundo tenemos 3G 4G y compensamos luego de alguna forma esos costes ¿vale? bueno y para las comunicaciones no físicas de decir del canal de transmisión sino las comunicaciones que después hablaremos de ello de de videoconferencias y demás es también imprescindible tener un micro y unos auriculares en condiciones ¿vale? esto también es muy importante mucha gente con cualquiera de estos putrecillos y tal y si parte de la de la gracia de que todo esto salga bien y demás es que tengamos una comunicación adecuada con un micro de calidad y unos auriculares que también nos permitan oír sin problema ¿vale? dicho esto yo estoy teniendo problemas estas últimas semanas con el mío se supone que es uno de estas con cancelación de ruido y tal pero el canal bluetooth que este si es inalámbrico pues a veces hace que se me escuche un poco robótico espero que no haya sido hasta ahora el caso y si ocurre decírmelo para que pueda un poco aunque se apagar y volver a entender el remedio genérico pero en este caso lo siento no he podido no he podido hallar la causa para arreglarlo si a veces se te escucha así pero vamos no es que impida tampoco la conferencia ya pues ya os digo aquí me tiene esto frito porque claro es algo a bajo nivel que no logro detectar no hay una causa clara pero a veces se me escucha se me escucha regular entonces bueno si llega a haber un momento de ese tipo me lo desfisparo y continúo cuando se arregle ¿vale? lo recogeré y ya está la suite bueno y por el último elemento de la receta actitud para teletrabajar bueno pues aquí esto es importante de que el trabajar plantea algunos retos y tenemos que aportar ambos tanto el empresario jefe tal como el que teletrabaja lo primero que yo considero es la seriedad en los horarios y la dedicación ¿vale? que no se expecte ni por exceso ni por defecto por exceso que eso que estemos ahí metidos y entremos en ese en ese hoyo de estar continuamente de ahí tengo que terminar esto porque trabajos normalmente siempre vamos a tener de sobra para hacer 8, 10, 12, 14 horas luego también eso tenemos que desconectar y todo eso que hemos comentado y tampoco que se esté por defecto teletrabajando pues eso tenemos momentos en los que decimos oye pues atiendo esa llamada o puedo hacer tal cosa o tal vez que seamos serios para decir oye yo aquí he estado despistado en esto y aunque 8 horas desde que fiché hasta que salí no realmente no he hecho esas no he echado esas 8 horas a tope me quedo un rato más haciéndolo o hoy tengo que terminar tal cosa porque voy por este objetivo y se me ha retrasado por lo que sea pues venga tengo que dar aquí el caso y terminarlo y luego a lo mejor mañana puedo plantearle al jefe de me cojo estas horas libres como ayer hice el esfuerzo para llegar al tal pero no decir como ya ha terminado mi horario ya está se acabó ya os digo seriedad en eso lo que sí veo muy conveniente y esto engancho como ventaja de flexibilidad y es eso tenemos la flexibilidad pero aún así es conveniente prefijar un horario habitual porque nosotros de hecho en nuestra empresa lo obligamos entre comillas decir oye tú estableces un horario estableces lo estableces tú dentro de un margen de decir no me vale que ir hace 12 de la noche a 8 de la mañana y ahora explicaré por qué pero dentro de ese margen de decir desde 8 de la mañana a 10 de la noche por ejemplo pues tú escoges tus horas pero las escoges a priori y las simples salvo excepciones ¿esto por qué? bueno pues por también los dos aspectos por parte del empresario para tener ya un un patrón de decir oye espero a esta persona en este horario no puede ser de decir oye fulanito está o no está tener siempre esa incertidumbre pues si tu horario habitual es de 9 a 2 y de 3 a 6 por poner un ejemplo pues eso normalmente estará dentro de ese horario y se le podrá esperar se le podrá preguntar o lo que sea la excepción pues será eso que a lo mejor pues podemos tener también excepciones temporales de de decir pues durante esta época ahora los niños le han cambiado el horario a clase y yo tengo que ir a recogerlos antes y tal pues cambio de lo que era de 9 a 2 pues ahora lo hago de 9 a 1 y luego hago de 3 a 7 pues tal vale pues eso sigue siendo un horario habitual durante una época pero eso no que sea hoy entro a las 9 mañana a las 12 pasado a las 8 de la mañana no porque entonces los compañeros los jefes no van a saber si está esa persona si no ni se la va a esperar eso es también lo que ocurre y lo que es anticlima de equipo de que si tú una persona otras veces intentas buscarla no está pues al final no cuentas con esa persona y eso pues puede provocar un un enquistamiento ahí malo y también es bueno fijar un horario para el propio empleado que teletrabaja porque definiendo esas rutinas el genuano al final es un es un animal de costumbres y esas rutinas nos vienen bien para muchas cosas nos ayudan también psicológicamente no es lo mismo el tener siempre ahí el rumrum de tengo que trabajar y de no saber si se está trabajando suficiente no tal a tener un horario que nos predefine eso y ya nos hace saber que a partir de tal hora salvo excepciones ya podemos liberarnos del trabajo entonces ya os digo es bueno para ambos casos vale lo que comentaba antes que la seriedad también tiene que venir por los jefes de que si una persona teletrabaja y tiene su horario no significa eso que tenga que estar disponible a cualquier hora y al antojo de decir ah pues ahora hablo que se me ha ocurrido esto no hay que respetar esos horarios vale también hay que poner por parte del trabajador la actitud de concentración hay que concentrarse si echamos ocho horas que esas ocho horas sean atrope si echamos cuatro horas que echemos que sean atrope ¿por qué? porque al final vamos a ser más productivos y si vamos por objetivos pues oye puede ser que necesite echar menos horas eso no significa echarle cara de oye remato esto como sea y así me voy antes no pero realmente los que nos dedicamos a planificar no planificamos para putear y decir o bueno por lo menos yo así lo concibo desde mi buenismo para decir oye que tengan que echar luces al día porque si no no van a llegar a lo que yo soy planificador ¿no? normalmente hay márgenes y claro en esto sobre todo en lo que nos dedicamos nosotros ya sabéis que puede haber muchos desvíos pero tú planificas para eso pues yo planifico en muchos casos al 60% de capacidad es decir oye si alguien puede trabajar ocho horas pues considero que solo puede trabajar por X o por Y un 60% de esas ocho horas y tal entonces normalmente no se va a ir a eso si consigues una concentración y en estar también aislados sin ruidos y tal te lo hace pues puede ser más productivo y puedes hacerlo pero a ver es el ingrediente mínimo que se puede pedir en presencial o en remoto el que lo que eches sea con concentración lo que hablaba también de evitar la procrastinación decir tenemos aquí a mano y como me llega el whatsapp con los vídeos veo ese vídeo y ya de ahí me llevo a youtube y habiendo los vídeos relacionados y ahí tal pues cuidarín con eso que es muy fácil irnos y que perdamos la concentración y que además se nos vaya se nos vayan las horas y también esto es un tema de actitud de comunicarse siempre de tenemos que pasar a ser más sociales ¿vale? hay gente que es más introvertida otra que menos tal tenemos que comunicarnos pero comunicarse también está el otro extremo hay gente que habla por los codos ¿no? y su interacción siempre es la de hablar pero sin comunicarse comunicarse es hablar para lo que hace falta ¿vale? hablar cuando se tiene algo que decir ¿vale? y lo más importante es cuando hay algún malestar no dejémoslo pasar porque cuando estamos en remoto y aislados una cosa pequeña se hace el mundo entonces ya os digo hay que comunicarse y otra cosa importante que parece obvia pero ocurre cuando estamos teletrabajando pues no es tan importante que si afectarme que si tal que si cual pues hombre podemos relajarnos yo recuerdo en mi cepa presencial tengo que ir con corbata y tal y bueno ya lo veía un absurdo en presencial pero ahora lo veo más absurdo todavía y digo que lo veía un absurdo porque claro para estar allí con mi gente y tal no tenía sentido hombre si había una visita en la que hubiera protocolo una tal pues dices vale hasta cierto punto ahí ya entra un poco también temas de de filosofía personal de lo de la corbata y demás pero ya te digo hay que haber un punto intermedio pero no todos todos los días y tampoco el extremo contrario hombre yo aquí pues teletrabajo y o soy sincero o pues tengo mi sandal como herramienta esta por comodidad también porque oye ir en con corbata no era ergonómico la corbata te aprisiona el cuello te hace te somete una presión y tal pues eso no era ergonómico y al final pues cuando tenía que ir con corbata en la otra etapa pues que hacías cuando ya esto te la te la abrías un poco y cosas así pues aquí no hay esa necesidad ya te digo echándoles una pieza cómoda que no son esos vaqueros esos pantalones que te pueden presionar un poco más las piernas pero también eso no tener barba de un montón estar ahí hecho un guarro y todas esas cosas también por nosotros mismos porque esa situación realimenta psicológicamente si estamos en uno de los casos de riesgo entonces pues oye sigamos teniendo una higiene razonable y demás y bueno la última cosa lo de que ahora mismo desgraciadamente pues está también hay muy muy al día de tener que cuidar a los niños por como no tienen colegio y demás bueno pues aquí sí que es conveniente nada de estar cuidando a los niños y trabajando a la vez con eso todos los puntos que hemos dicho antes se van ahí al garete tenemos que decir oye si tenemos a los niños aquí en casa hay que encontrar un sistema de turnos que nos haga que cuando trabajemos trabajemos no que estemos con los niños para ir detrás correteando o tal o el bebé así acudándole con la otra mano eso me temo que no se puede porque ni vas con la cosa bien ni la otra ¿vale? con tus hijos no vas a estar bien porque no les puedes dedicar toda la atención y te reclamarán y tal y tampoco podrás trabajar porque estarás con la mente en esa otra cosa tendrás ruidos tendrás de todo entonces cuando hay una pareja y los dos teletrabajan pues es turnarse y decir por la mañana yo y por la tarde tú y acordamos eso con las empresas cuando no hay esa posibilidad pues claro ya sé que lo de la canguro o el canguro no siempre es posible o los abuelos ¿no? los padres de los padres pero hay que intentar buscar una de esas opciones porque si no no va a funcionar y pensad que si estuvierais trabajando presencialmente tendréis el mismo problema los niños no los podéis llevar al trabajo entonces el que teletrabajar no sea ¡ay! tengo esta pega la pega la tienes igual lo que pasa que aquí sí tienes más opciones bueno pues con con esta recita básica ahora voy a ahondar un poco en temas de herramientas porque claro al final aquí la tecnología ofrece muchas de las opciones para minimizar problemas y tal y claro hay un componente tecnológico muy importante en esto del teletrabajo entonces empezaré por el correo electrónico que es el bendito y el maldito correo electrónico el correo electrónico fue toda una revolución y demás y es fantástico pero ya adolece de viejo y de problemas que en su momento no se conciliaron y que ahora pues está ahí pero bueno el correo electrónico sigue siendo una herramienta importante en esto del teletrabajo pues lo tenemos bastante fácil porque ya hay clientes web ligeros que tú entras a gmail.com y compañía y nos lo solucionan sin más entonces bueno pues mucha gente ya utiliza esto directamente y no es novedad el pasar a teletrabajar es simplemente abrir eso desde el ordenador que se tenga en casa también puede haber opciones y hay mucha gente que sigue manteniendo el cliente pesado esto entendido por cliente pesado de uno que requiere instalación bueno pues el propio Outlook que yo lo odio y lo odio por muchas razones por ser cliente pesado porque ya hay suficiente sofisticación en la parte ligera pero también no es por anti-microsoft un poco sí pero también porque se rompe un montón de estándares y demás pero bueno ahí está como solución bastante extendida y hay mucha gente que lo tiene el Thunderbird es como la alternativa gratuita y demás que existe y libre a ese Outlook y bueno pues hay gente que ya que yo que lo prefiere en ese caso claro es compatible normalmente los servidores de correo pues llevan su SMTP su POP3 sus protocolos que permiten remotamente bueno simplemente requiere una configuración inicial y que en otros dispositivos no estará usable aquí hablando un poco de eso de servidores de correo procurar que ese intercambio de información sea de manera segura ¿vale? ahí el correo se puede traspasar de manera de manera más o menos segura no es tan segura y por eso ahora viene otra recomendación pero por lo menos es algo segura es una herramienta de trabajo asíncrona de comunicación asíncrona ¿qué significa eso? que nosotros lo lanzamos y ya nos responderán en cualquier otro momento ¿no? no tiene que ser justo en ese momento entonces como tal tratémoslo como herramienta asíncrona hay mucha gente que está utilizando y yo la verdad que me sorprendo el correo como chat ¿vale? de que ponen correos para intentar contactar con alguien justo en ese momento bueno pues por un lado muchas veces no hay esa necesidad y en el teletrabajo hay que un poco pensar eso de si interrumpimos o no a la persona si le hace la pena interrumpirla y por otro es utilizando las herramientas adecuadas el correo no lo es el correo es para lanzar algo el que lo tengamos ahí como histórico por un lado y por otro para atender en un momento que se pueda una recomendación básica que también no tiene que ver con el teletrabajo directamente no hay que enviar información sensible a través del correo electrónico primero porque no sabemos por qué redes va a viajar de si son seguras o no y nos lo puedan interceptar segundo porque esa información queda ahí para siempre hay mucha gente que envía contraseñas de mi contraseña para tal cosa es esta y te lo envía por correo electrónico entonces claro ese no suele ser un medio seguro o bueno hay algunos que dicen bueno te envío un correo con tal y otro segundo con esto o por otro medio bueno pues así mitigamos un poco pero en general lo importante es no enviar esa información sensible por ahí luego ¿qué software de gestión? bueno pues para gestionar la propia empresa la contabilidad el almacén el tal cual tenemos un software de gestión entonces esto para teletrabajar se facilita y que ese software sea único si tenemos uno solo solo tenemos que preocuparnos de de poner en remoto ese software no que si tenemos uno para contabilidad o para tal este que lleva un sistema de una llave que hay que ponerlo en el mismo ordenador el software de diseño 3D tal cual todo eso son complicaciones y son trabas que además vienen del mundo propietario y también se me nota un poco el plumero de que yo soy pro software libre y demás pero parte de de las razones son estas el que hay trabas innecesarias por todo eso del mundo propietario también que el software sea nativo web ayuda porque claro si ya podemos abrir en una página web no tenemos que instalar tal cosa no tenemos que instalar tal otra entonces bueno pues aquí también momento acuñada publicitaria otro momento acuñada publicitaria Odoo es tu amigo ¿vale? precisamente también por ello muchos de los que estamos aquí trabajamos en Odoo porque vemos vemos estas estas ventajas ¿vale? que eso no quita que Odoo u otro software deba estar bien configurado para para el tema seguridad ¿vale? hay muchos por ahí y un tirón de orejas si hay alguno que tiene por ahí un algo en el puerto 8069 sin insultar porque eso el que sea nativo no significa que vaya con un mínimo de protección entonces cuidadín con eso también y bueno si no es posible ese software lo habitual es tener un acceso remoto que es pues el escritorio este remoto famoso claro esto nos ofrece facilidad de decir no tenemos que complicarnos la vida desplegando cada uno de los software sino que tenemos un servidor con todos ellos instalados y la gente accede a ello bueno pues eso está bien y es una forma más asequible de hacer de favorecer el teletrabajo y puede ser la opción inicial para todas estas empresas que han tenido que de la noche a la mañana ponerse a teletrabajar pero claro hay que tener en cuenta que tendrá menos rendimiento porque lo que se transmiten son básicamente como una especie de pantallazos depende del protocolo y demás pero al final es eso entonces claro por lo general consumirá más ancho de banda y luego también la seguridad se puede ver comprometida hay protocolos de estos que tampoco son seguros entonces cuidado con cómo se configura una solución también genérica el tener una VPN corporativa es decir yo me conecto una VPN son las siglas para Virtual Private Network red privada que lo que hace es encapsular todo el tráfico que sale de nuestro ordenador en un canal seguro entonces claro esta es una forma también genérica de funcionar para decir oye sin tener que tratar cada elemento por separado pues pongo este medio eso está bien y también conlleva configurarlo pero solo uno y también hay que tener en cuenta que si lo pones puede redundar en una disminución de la velocidad porque claro ahora todas las comunicaciones pasan por ese cubo entonces tiene que pasar de ahí al servidor VPN y del servidor VPN al resto de internet se puede también tener una una fórmula intermedia por VPN pasan algunos datos y el resto de entrar al Facebook sale por otro lado pues eso se puede llegar a configurar pero claro supone también una mayor complicación tecnológica de los sistemas de los que se dediquen a mantener el sistema los ISA que se les llaman habitualmente administradores de sistemas pues necesita poner esto en marcha y que funcione y demás y es otro punto de fallo te puede fallar la UDU te puede fallar tal te puede fallar la VPN te puede fallar internet pues claro cuanto más puntos pongas más posibles puntos de fallo bueno sobre el software ofimático para el teletrabajo bueno pues aquí yo también soy bastante radical en esto y realmente eso cuando entrando lo digo si estás usando hojas de cálculo u otros documentos es que tu software de gestión tiene carencias entonces lo ideal es eso que esto tiende a cero y entonces al tender a cero no necesitamos otra cosa pero claro sabemos que de esa utopía a la realidad hay diferencia y aunque se puede aprovechar estos momentos para decir oye pues vamos a ver qué podemos reducir puede seguir habiendo entonces lo dicho puede ser un buen momento para replantear los procesos que implican estas hojas de cálculo o tal porque se tienen cómo podría ser lo integrado aquí o tal o cual de todas formas que al final son necesarios o la transición no es tan sencilla pues se pueden hacer disponibles en remoto con lo mismo un escritorio remoto y claro que ahí se tienen los archivos en ese servidor remoto y todo y se accede de esa manera o bien ir a una suite online la famosa Google Docs el Optimus 365 ahora de la parte más libre tenemos Colabora Online que es el LibreOffice puesto online y luego claro además hay que almacenar esos archivos entonces pues Google Docs te lo pone muy bien porque te lo guarda directamente en Drive Office 365 tiene también su nube creo que se llama Azure y bueno pues otros como Dropbox o compañía ahora sobre la comunicación síncrona hemos hablado del correo electrónico que es el rey de la asíncrona ahora la comunicación síncrona y pongo entre paréntesis o semi-síncrona porque eso hay veces que utilizamos una herramienta síncrona podemos dar margen o tenemos que dar margen a esa contestación no es como llegar ahí y ponerte detrás de la persona a darle en el hombro de oye me tienes que hacer tal cosa ¿vale? bueno pues este es un elemento nuevo en la posición en presencial hay empresas grandes que sí que lo utilizan para comunicarse en redes o equipos muy grandes pero en general suele ser un elemento nuevo en la ecuación cuando se pasa a presencial a teletrabajo el objetivo es mantener en comunicación al personal ¿vale? entonces lo que hablamos en la palabra clave es comunicación entonces los mínimos efectibles de una de estas herramientas que tenga chat por texto que creemos y tal pues como hace como hacemos con el móvil con el whatsapp y tal que tenga videollamada con voz y vídeo pues lo mismo sin ser el mejor ejemplo el whatsapp pues lo trae y es una comunicación sincrona a nivel más personal no el whatsapp para negocios pues no es tampoco lo ideal y esto también esto que sí que se añade que no tiene el whatsapp total es la compartición es un elemento muy importante ¿vale? porque compartir la pantalla nos permite poder tener un tablero común donde vemos las mismas cosas lo que en presencial habíamos viendo el monitor de la persona y demás pues aquí es eso la compartición de pantalla nos permite un poco eso establecer ese campo común sobre lo que hablar o de pizarra blanca puede servir para escribir y demás entonces exponentes claros de estos hay muchos yo nombro aquí algunos de los que he probado o que conozco ahora mismo en mi empresa estamos pensando genoís ¿por qué? pues un poco por por información digamos de donde veníamos y de lo que conocíamos en un momento dado de cuando nos fundamos hace va a ser ahora cuatro años pues estaba esa herramienta disponible como una de las más avanzadas y demás y era también gratuita y demás pues dijimos pues venga esta ahora Google lo está sustituyendo por este por mí y además pasa a ser que solo los usuarios de Google Suite lo van a poder utilizar entonces claro ya nos hace nos cambia el status quo y nosotros nos estamos planteando un cambio Pedro soy Rafa es que están todos bueno hay algunas están haciendo preguntas y como no lo estás viendo estoy más o menos en el chat yo no lo veo pero creía que Fran iba a estar un poco de moderador de eso sí sí pero bueno estoy contestando yo porque te hacen preguntas a ti pues digo un poco lo que usamos en Tegnativa vale bueno Rafa Rafa es mi compañero y socio entonces claro comparte bastante de lo que yo estoy diciendo aquí porque muchas de estas cosas las hemos mamado nosotros los dos juntos y las hemos acordado juntos perfecto no sé si hay alguna que que quieras traspasarme Rafa no bueno que han han preguntado sobre qué herramientas usamos que si usamos qué aplicaciones ya les he explicado que básicamente entre Odoo y Google Apps está todo resuelto y ahora estábamos comentando Jitsi que yo he dado mi opinión pues pero ya es un no tiene que ver con el trabajo sino valoración de herramientas entonces pues bueno pues pues que trabajamos con Odoo y módulos OCA y con y con Google Apps vale perfecto pues sí eso mismo estaba comentando yo ahora mismo de lo que estamos utilizando de Genouts y estamos planteando el cambio a Matrix un poco por filosofía porque es software libre también y otro por funcionalidad de tenerlo autospegado no depender de caprichos de Google ahora nos quita esto nos pone tal cosa o tal otra alternativa muy fuerte y que está cotizando también incluso creo ya en bolsa es la que es un software propietario para bueno tiene ahí una fórmula es propietario pero tiene una capa libre creo o algo así yo la verdad es que lo probé tiene una capa libre y eso y yo lo probé con un ucraniano que me invitó Alexei me dijo vamos a probarlo a ver si para OCA y no me gustó mucho tanto por filosofía como por funcionalidad vale pero bueno hay mucha gente que le guste que está ahí eso Jitsi lo hemos estado probando para la parte de videoconferencia estas últimas semanas en tentativa también y bueno pues está está bien pero tiene ahora mismo algunas carencias pero también es software libre y eso no nos motiva entonces bueno pues de momento seguimos utilizando Hangouts como la base Hangouts vale bueno comunicación algunos protocolos sobre comunicación remota bueno pues aquí son un poco las pautas que nosotros tenemos y que nos han servido que os las quiero traspasar pues para un poco ver si os sirven a vosotros entonces bueno todos los software de comunicación tienen un concepto de grupos o similar para agrupar a varias personas más de dos vale porque cada una comunicación no tiene sentido de una sola persona como mínimo dos pero también se suele tener esto para más de dos personas entonces está bien tener esos grupos generales o incluso uno global si la empresa no es muy grande y luego sectoriales departamentales por proyecto pero también sin pecar de exceso no hagamos un grupo para todos de decir grupo para el equipo de esta semana grupo para esto de departamento por tal por cual o como veo en algunos sitios de grupos Slack para bromas de esto bromas de cual no mantengamos aquí las agrupaciones justas y necesarias vale algo que hemos hecho en tentativa y que consideramos valioso para parte de quitar la sensación de aislamiento y de tal es instaurar el salud y la excedida a través de este canal de grupo general pues oye tú cuando llegas decir hola buenos días buenas tardes tal o me voy a comer hasta mañana y todo eso a ver claro aquí que esto no sea como la broma esta que viene en la película de padres no hay más que una del chat de los padres de los hijos del colegio que cuando uno dice algo todos y cada uno contestan yo no yo no yo no yo no pues aquí que tampoco sea eso el de cuando si la gente va llegando escalonada buenos días y todos los miembros de la empresa tengan que decir buenos días como respuesta pues bueno puede decir uno tal de respuesta que también se sienta el otro respondido el que dice hola o el que dice adiós pero no más pero sí que eso que se diga este saludo para mantener esa cohesión y también para saber cuando hay alguien disponible si tú ya has saludado para decir que estás pues ya se sabe que estás por ahí a ver esto también pues software como do si tú fichas de entrada pues ves en el iconito de la empresa de esto del empleado que está en verde que dice que ya está bien ya está trabajando pero con este chat directamente ya sabes si ha dicho hola o sea mira no tengo que acudir a ver eso ni nada sino que ya ya lo veo bueno también estos grupos generales sirven para dar comunicados corporativos informales pues lo que hablamos de la visión y misión de la empresa pues nos pueden servir estos grupos para trasladar un comunicado y decir oye pues Tecnativa va a dar una charla sobre teletrabajo en solidaridad con tal o esta cosa o tal cual entonces pues así de manera informal si se requiere más formalidad o tal pues bueno u otra forma está el correo electrónico comunicados escritos de pasar la hojita o demás pero bueno eso de la informalidad se define también la propia cultura de la empresa si una cultura de la empresa es abierta transparente y tal pues todo tenderá a poderse comunicar de esta manera ¿vale? bueno lo que sí que hay que evitar es que se descontrole estos grupos el número de mensajes o se banalicen los mismos pues ya os digo ese grupo de solo bromas que es equivalente a los grupos de whatsapp que todo el mundo tenemos que nos envían de todo tipo de cosas y demás pues yo personalmente no soy muy proclive a tener grupos específicos de eso eso no significa que no se pueda bromear y pues oye entre nuestro equipo hay mucho friki y ponemos una broma de estas que han colgado en los cómics estos de informáticos o alguna cosilla y tal y a veces pues comentamos de forma más distendida pues oye ahora el coronavirus tal ¿cómo lo lleváis? todo eso sirve sirve y es también necesario el que no todo tenga que ser vígido comunicación estrictamente profesional y tal pero eso que tampoco se convierta en lo otro en que sea ahí la sala del comedor en presencial donde se está hablando de fútbol continuamente se está hablando de tal se está hablando de cual ¿vale? bueno y también esto es importante evitar móvil y actitudes similares en esta comunicación pues claro al ser en grupos todo el mundo puede verlo y se puede utilizar como herramientas para echar alguna buquita para tal para cosas así entonces tenemos que intentar que se detecten comportamientos si detectamos comportamientos de ese tipo desde el constructivismo desde ser constructivo el decir oye pues el este comentario así que puede a la otra persona le puede el que le diga que ha hecho que esto tiene este error pues le puede parecer de tal forma hombre a ver eso hay que encontrar un equilibrio también hay ciertas cosas de decir lo estoy diciendo por aquí porque no sé quién ha hecho una cosa y necesito que me responda pues me va a salir uno a uno lo has hecho tú lo has hecho tú lo has hecho tú preguntas en general pero desde eso de evitando evitando el que pueda ver cosas después hablo también sobre lo valorativo y también teniendo empatía ya todos nos podemos conocer en el equipo o más o menos y saber si una persona es más introvertida y le gusta algo más privadamente o prefiere tal o todo eso y sobre todo hay algo que se me ha olvidado apuntar pero que lo considero básico es siempre y hacerlo transmitir a todo el mundo y que todo el mundo lo tome como premisa que en esto hay que partir de la buena intención de que si se escribe algo no es a mala leche no es tal o no es buscando y si no es así entonces es lo que hay que controlar con la persona que no lo haga así pero normalmente podemos poner algo que no haya mala intención y que se malinterprete ¿vale? entonces esa consigna hay que transmitirla al equipo siempre de que lo que se pone aquí parte de la buena intención entonces con eso en mente pues si algo nos molesta tal lo arreglemos pues oye a mí no preferiría que no lo pongas así o de esta forma lo que hablaba de que hay que comunicarse siempre ¿vale? aquí precisamente bueno después hablo de lo del maniinterpretación pues eso volveré a ello ahora los chats directos son eso entre dos personas que sirven para tratar esos temas personales o privados pues personales pues puede ser que en un momento dado oye que sé que tu mujer ha estado enferma pues ¿cómo está? pues lo puedes decir también en público en un grupo y así compartir para los que no lo sepan pero también en personal porque dicen oye ¿y tú por qué me has dicho lo has dicho ahí para que se enteren todos donde tiene mujer? cosas así ahí hay que tener cuidado y es lo mismo que tendríamos también en presencial de preguntar así en abierto a grito pelado con más personas o preguntar así en privado ¿vale? y privados pues pueden ser eso cosas corporativas pero que solo se tengan que tratar entre esas dos personas por también eficacia de decir ¿por qué vamos a a emplear a todo el mundo que tengan que leer esto tal si es algo que solo nos confiere a nosotros dos? bueno entonces es lícito silenciar chats grupales para evitar distracciones hay gente en nuestro equipo que los tiene silenciados esos chats grupales para que no le salte el pitido y el tal cuando se habla algo de ello pero sí que es conveniente y nosotros pues damos esa directriz que el chat personal esté siempre activado ¿para qué? para que si en un momento dado un chat directo se quiere se quiere poner es porque debe ser algo más importante que algo que se escribe por el grupo entonces bueno pues la consigna también que recomendamos es que se revise ese chat personal y se conteste lo más rápido posible con la solución respuesta si es directa y si no oye una pequeña explicación además corte de ahora mismo lo vemos en una hora te aviso cuando termine que seguramente será hasta tarde o cosas así ¿vale? eso sí porque con esto provocamos por un lado el que no parezca que estamos solos y que nos responde una responsabilidad una responsabilidad que no tiene que ser eso justo cuando llega pero sin un plazo razonable no puedes decir contesta la media hora eso pasa a ser ya molesto incluso para la otra persona que incluso pueda decir este no me quiere contestar o tal partimos de la mentalidad de que no de que es con buena intención simplemente estaba en otra cosa estaba en una formación estaba tal y no ha podido que eso también es otro de las consignas cuando uno de nosotros entra en una formación yo ahora mismo por ejemplo para este seminario he avisado en el grupo de decir oye yo voy a estar ahora en un seminario y entonces claro me han estado escribiendo y he oído pitidos por ahí pero no los puedo contestar ahora mismo porque estoy de lleno y requiere toda mi atención esto entonces yo ya he avisado no hay problema no va a haber malentendido de que esta persona no me contesta pero claro si veas que tú estás metido en tu código o metido en tu cosa y no miras lo otro pues ahí sí que y es tu tendencia que nunca contestas a tiempo pues eso sí puede provocar malestar pero contestar a tiempo no significa que le resuelvas lo que te vienen a preguntar o lo que sea sino decir oye pues si mira esto te lo puedo decir por contexto o ahora mismo no puedo estoy a medias de esto en cuanto termine o esta tarde o mañana lo vemos te vale ay pues lo necesito antes y eso llegar comunicarse y llegar a un acuerdo bueno pues lo que antes apuntaba la comunicación escrita puede ser y será malinterpretada desgraciadamente pues bueno la comunicación escrita es muy buena nos permite eso esa semisincronía tal y cual pero se puede malinterpretar primero porque no tiene tonos y segundo porque no vemos también una parte importante de la comunicación como es la parte gestual y la comunicación no verbal que se le llama vale entonces al no tener eso se puede malinterpretar y también nuestro idioma español es la ley es muy buena y tal pero es muy proclive a la ambigüedad entonces claro pues cosas que ni se nos ocurre que se pueden malinterpretar se malinterpretan aquí es importante y en esto yo soy bastante estricto con la ortografía la ortografía puede hacer que algo se malinterprete porque si no ponemos comas para leer algo bien o no ponemos cibles pues lees mal la frase y la malinterpretas o a veces pueden llegar a directamente ser incomprensibles eso ya si se une a los diccionarios estos predictivos del móvil y demás tenemos tenemos nosotros una broma interna que a Rafa que está aquí escuchando cuando escribía desde el móvil le cambiaba audio por odio y entonces claro dice podemos suministrar odio a tal y se creaban se creaban frases graciosas entonces bueno pues cuidadín con eso y que nosotros mismos seamos ahí un poco de esto de que no vale para nada lo que dimos en el colegio y tal sin la ortografía es un punto muy muy importante y desgraciadamente se ha perdido mucho yo veo ahí aberraciones grandes de ortografía entonces aquí cuidarlo y oye pues hay veces que puede parecer un poco como igual que damos clases corporativas se pueden llegar a dar clases de este tipo y oye hay que hay que explicar por qué se dan y tienen su utilidad y la propia empresa puede promover eso no todo igual que se forma en la herramienta tal o cual se puede formar en eso entonces bueno una de las cosas que ayuda es acostumbrar a utilizar un lenguaje neutro inclusivo igual que el español es malo para eso de la ambigüedad es bueno porque tiene el género neutro no solo el género sino también los verbos impersonales y demás entonces es bastante útil para evitar evitar malinterpretaciones porque a veces utilizamos el tú de forma de forma no recuerdo ahora mismo el nombre que se le da como una especie de figura estilística literaria para decir oye yo lo digo como tú pero es en general cualquier persona tal pues utilizando el impersonal lo editamos y esto inclusivo no es para los miembros y las miembras de género sino inclusivo me refiero al equipo el hablar de yo o tú de nosotros y demás esto no es para malinterpretaciones sino también para fomentar equipo y las victorias y las y las derrotas llamémosla las hagamos a ver lo que se dice es que las victorias son del equipo y las derrotas son pequeñas falencias personales que hay que superar vale bueno pues hagamos eso inclusivo ahí tengo también con mi mujer la broma de que aunque nos casamos los dos la boda es su boda no la de los dos pues lo mismo utilicemos el lenguaje inclusivo de equipo que no sea el yoísmo y demás bueno esto sí que es importante evitemos lenguaje valorativo vale no aporta nada y puede provocar malestar y demás eso valorativo que es pues eso hacer juicios de valor de vaya mierda esto está fatal y tal no esto también engancha un poco con comunicación asertiva y todo eso que se dan de pautas que no tienen que ver solo con la comunicación remota pero que aquí aplica bastante porque claro esa actitud primero puede traspasar una imagen de ti a la gente que no es la adecuada porque si tú estás continuamente joder vaya esto vaya tal pues decir esta persona no es un pessimista en el mejor de los casos o no es una persona tal con la que quiera juntarme en el peor entonces eso no aporta nada y si sabemos que cada uno tenemos nuestro carácter y tenemos nuestro tal y eso al final se expresa en el lenguaje o sea de otro tipo pero también eso esas valoraciones pueden ser que se hagan un poco como muletillas o como cosas así que que hagan el que se malinterpreten las cosas malinterpreten nuestro estado de ánimo ¿vale? si tú vas así pues dices joder está fastidiado o está de esta manera y como no tenemos el resto de los elementos entonces no no podemos valorar de manera adecuada por tanto lo mejor es evitarlo ¿vale? las muletillas están ahí a la orden del día y demás y nos pueden ayudar también para hacer una comunicación más más fluida no tiene no tiene que ser una comunicación formal de se hace saber tal y estimado no sé cuánto no puede haber esa comunicación más informal y algo pero lenguaje valorativo por favor fuera bueno también eso ante cualquier malentendido que hay que fomentarlo por parte del empresario y cada trabajador debe si está molesto por algo con alguien pues oye hablarlo y no en plan de me chivo a mi responsable tal no hay que ver a qué nivel hay que tratarlos hay que tratarlo con la persona con la que está oye por favor no no lo hagas de esta manera o con el responsable me estoy encontrando con este patrón y demás ¿cómo crees que podemos solucionarlo? pues el responsable puede servir de mediador porque muchas veces digan no sé cómo tratarlo y oye de todo puede salir algo positivo de decir ah pues mira es que aquí este proceso no era el adecuado y por eso provocaba este malestar y que ha llegado a saltar pues ya está y eso aquí hablamos muchas veces de sentimientos y tú puedes decir oye pues yo no he hecho tal cosa pero a tal persona le ha parecido y lo siente de esa manera entonces es importante la empatía para decir vale pues si a esta persona se siente de esta manera habrá que intentar evitar que se sienta así y si es necesario una llamada videollamada síncrona y en general no hagamos cosas que la presencialidad no haríamos ¿vale? esto pues es un poco también como la legislación de lo que se hace fuera de internet lo que se hace en internet pues lo que no hagas fuera de internet de lo que sé de odio y de todo esto pues no lo hagas por internet tampoco igual tiene que ser de puñible y de todo eso y bueno pues terminamos ya yo había previsto eso unas dos horas luego vi que el seminario estaba para una hora vamos a dejarlo una hora y media perdón vamos a dejarlo en algo intermedio más o menos en una hora y tres cuartos la última de las diapositivas que tenía preparadas bueno pues decir que las videollamadas sirven para establecer mejores perdonad que ahora mismo estoy voy a beber un poquito que ya muchas muchas horas de seguido hablando bueno pues eso las videollamadas pueden servir para establecer mejores lazos emocionales pues tener contacto con clientes con el equipo cuando hay que tratar algo sensible y demás pues ayuda un poco ¿vale? y tenemos la tecnología para traspasar la imagen y todo eso también lo digo no se debe abusar de ellas de para todo vamos a hacer una videollamada o una llamada normal ¿vale? porque tiene las desventajas de la comunicación sincrona ¿cuáles son? pues que todo el mundo tiene que estar preparado a la vez de coordinarnos que si tenemos que esperar a que venga tal persona de que interrumpe uno todo eso entonces debe ser lo justo y necesario las videollamadas están bien pero tampoco para todo videollamada como lo mismo para todo teléfono de llamo a tal o llamo a cual hay otras herramientas como el chat como el correo también eso en muchas ocasiones el solo audio es suficiente si ya hay con una persona confianza o tal ¿por qué? porque el video exige a lo mejor el que diga tengo ahora mismo justo donde trabajo que está detrás esto hecho polvo o que me pilla un poco un poco peor vestido y no quiero dar esa impresión o lo que sea o simplemente por exigencia pues oye hay veces que la comunicación va fatal y el video hay que desconectarlo porque si no se habla cortado se escucha cortado pues oye ahí es suficiente y tenemos que considerarlo como tal hay mucha de la gente que no está familiarizado pues le puede chocar eso de decir ¿por qué en el video apagas tu video? pues un poco por todas ellas y también porque a veces se hace como un poco más molesto no molesto sino de que someta más presión el tener el video encendido porque decir joder si en ese momento se me abre la boca hago tal o hago cual se puede ver mal y te hace estar como más presión y claro si tienes que tener muchas videollamadas o llamadas eso llega en un momento también a resultar bastante estresante cansado entonces relajemos esa necesidad del video cuando sea necesario ¿vale? y bueno para fomentar equipo consideramos nosotros que es imprescindible hacer reuniones remotas periódicas que nos permitan un poco eso mantener lazos con vídeos y tal deben ser reuniones ágiles nosotros hacemos dos una al comenzar la semana pues un poco para ver en lo que vamos a trabajar en esa semana oye pues yo tengo tal yo tengo cual y comentar ya aprovechar pues oye mira esto que en la versión 14 de Google hay tal cosa y cosas así ¿vale? así que estas reuniones deben ser ágiles esto un poco sigue también metodología ágil de las metodologías de desarrollo de software que dicen lo de la reunión y tal bueno pues lo mismo aquí para fomentar ese equipo hacemos eso y hacemos otra al finalizar la semana pues para ver cómo ha ido oye pues si puede completar esto o no vaya han surgido un montón de incidencias en este cliente y todo eso ¿vale? esto claro en nuestro tipo de trabajo es bastante interesante y tal en otros equipos pueden decir pues yo para decir que voy a seguir contabilizando facturas pues no veo esta reunión a ver yo he de decir que me resistí un poco al principio de esta reunión sobre todo lo que sí tenía claro era la duración de la reunión no puede ser más de media hora y si tú tienes un equipo tan grande y quieres hacerlo no debe y requiere más de media hora vas a tener que fragmentar o plantearte una reunión de todos una vez al mes y de por sectoriales departamentos o tal con más frecuencia pero eso realmente viene bien un poco para eso para saber en lo que anda la gente y demás incluso en ese que dice que solo tiene la factura pues puede comentar este ahora esta semana nos vienen los impuestos y tengo que hacer tal cosa y requiere más tiempo así que por favor dadme un poco más de tregua o sin pedirlo ya se sabe cómo está cada uno y entonces en base a eso pues se puede ser un poco más permisivo en oye voy a pedirle a esta persona esto no pues si ya sabe lo que está haciendo no lo no lo molestamos entonces no subestimemos la conveniencia de estas reuniones y también aquel que diga yo no tengo mucho que aportar pues si se puede aportar y por lo menos pues también eso comentar de algo extra de la empresa pues oye yo esta semana tengo tengo que la función del cole de mi niño y tal pues yo que sé se puede también relajar un poco dependiendo de eso del tiempo disponible del número de gente y demás así que bueno pues aquí hasta aquí era lo que tenía preparado decir en general pues eso que aunque esto para muchos ha sido un algo bastante gordo estamos en una situación delicada hay clientes bueno hay empresas que tienen serias dificultades porque claro se ha parado toda su su actividad y demás a los que no estamos en eso nos vamos a resentir porque al final todo es una cadena pero bueno mirámoslo por el lado bueno esto es una oportunidad para tal vez implantar rutinas de teletrabajo que fortalezcan a la empresa a la larga y en otro caso como mínimo minimicen los problemas o lo que tenemos ahora mismo en la situación de confinamiento así que pues espero que que esto que he comentado os sea de utilidad me decís cualquier duda ahora mismo o cosas que queráis comentar y ya pues los que se quieran ir desconectando pues adelante así que bueno pues no sé si puedo ver donde puedo ver el chat no aquí veo que hay esto pero no veo voy a dejar de compartir pantalla y entiendo que a lo mejor hay por aquí el chat aquí lo veo vale pues también podéis habilitar el micro y decirlo lo que sea vale buenos días Pedro buenas por ir abriendo un poco el sándwich bueno nada lo primero darte las gracias en primer lugar por bueno por ser pionero en estos días que concurren e intentar pues bueno facilitar el trabajo aunque has dado tú yo creo que has dado un vamos a decir una conferencia un poco basada en tus en tus experiencia en tu conocimiento en todos estos años y la verdad que aunque muchas cosas pues casi todos muchas cosas pues bueno las entendemos como tal algunas pues son distintas y tal pero vamos te doy la enhorabuena por el planteamiento vale yo te quería hacer una pregunta sobre algo que desconozco bastante y que bueno tiene relación un poco con esto que es lo siguiente has utilizado pues todo tipo de herramientas Google Google Suite la propia herramienta de videoconferencia entonces yo te quería preguntar muchas veces yo tengo problemas para de alguna manera ese material que utilizamos de formación interno es decir cualquiera que desarrollamos proyectos pues hay multitud de documentos y tal pero que de alguna manera yo quería dar un paso y un poco normalizarlo más en mi en mi empresa entonces por ejemplo como por poner un ejemplo a mí me encanta y digo que me encanta porque creo que está bastante bien la documentación que genera Google para todos sus servicios entonces sin pretender hacer lo mismo porque evidentemente no creo que sea un proyecto menor quería preguntarte si tú utilizas algún tipo de herramienta para documentación de proyectos pero desde un punto de vista del teletrabajo es decir de que tú trabajas de forma distribuida y que todos los equipos o sea todas las personas que componen tu equipo pues trabajáis creo entender que trabajáis de manera pues sin veros visualmente o presencialmente habitualmente ¿no? Entonces eso es a ver si utilizas alguna herramienta para lo que es la documentación de proyectos no tanto para la gestión de incidencias o de tareas sino para digamos el post del proyecto es decir cómo queda terminado aparte lógicamente de poner un comentario pues en un código de un programa ¿no? sino pues un poco una herramienta incluso luego compartible con los clientes o compartible con otras empresas o lo que sea pues nada eso es gracias Vale bueno pues a ver aquí se dice que claro que cuando tienes un martillo todo te parecen clavos ¿no? pero realmente eso nuestra herramienta es Odu trabajamos todo en Odu y lo intentamos que todos venga vía Odu entonces nosotros en concreto nuestros proyectos los hacemos con la gestión de Odu y podemos distinguir dos partes una de la propia documentación del proceso que bueno pues esto ya sabéis que hay estándares y que tú te puedes certificar en el 9001 y demás pues en la propia OCA hay unos módulos para la gestión del sistema de calidad Managed Management System se llaman los módulos Managed System en algo y ahí pues se pueden tener documentados esos procesos de decir oye ¿qué se hace cuando entra una incidencia? ¿cuando se inicia un proyecto? ¿qué tal? pero el resto de cosas son orgánicas el propio la gestión de proyectos nosotros las tareas las tenemos vinculadas a un pedido de venta el pedido de venta se factura se genera la tarea correspondiente cuando la tarea está hecha sí perdona Pedro pero eso eso o sea eso lo entiendo y entiendo que es así además cuanto más lo utilizas más difícil es utilizar otra cosa ¿no? me refiero un poco a lo que sería la documentación posterior por ejemplo imagínate un pequeño manual de usuario para el cliente quiere decir que eso puedes hacer un documento ¿no? pero algo que sea a la vez buscable compartible esa herramienta en particular vale vale bueno pues para esto yo ya estoy esperando como agua de mayo a ver ya si podemos migrar a la versión 13 Odoo incorpora una plataforma de learning en el módulo website slides y permite fácilmente hacer todo eso eso unido al trabajo que lleva haciendo Odoo en el portal desde la versión 11 que ya el portal es algo nativo la combinación de ambas cosas de tener el portal en la V12 ya tienes el que puedes compartir enlaces individuales y que te lleve a esa página sin login y trabas de ese tipo y en la V13 con el website slides que es el módulo y ese componente de learning tú puedes ahí crear una serie de guías a ver nosotros en general trabajamos todo oca todos los módulos los llevamos a oca entonces volcamos un poco el esfuerzo de documentación en el propio readme del módulo vale eso lo hacemos mucho pero sí que es cierto que a veces hay que documentar otras cosas entonces ahora mismo nosotros basamos mucho en tener nuestras notas tener nuestras cosas y las pasamos de manera discreta de manera discrecional uno a uno al cliente que lo requiere pero en cuanto migremos a la versión 13 lo gestionaremos vía eso vale vale entonces es algo al final pues todo el mundo tiene sus google docs como también es muy fácil de pasar ese enlace de justo ese documento pero la regularización para nosotros llegará con eso con la versión 13 vale vale pues nada simplemente era eso y muchas gracias nada veo que Ignacio por aquí tenía el cinto de la mano levantada como que quiera hablar no sé si sí correcto correcto eso es sí no comentaba también en el chat para que la gente sé que está lo de levantar la mano que es muy cómodo para casi seguir un poco los turnos yo era una cosa sobre un tema que has comentado y luego una pregunta aunque una en parte la has resuelto casi una es el tema de comunicación que decías lo de las conexiones wifi etc yo aquí voy a dar mi recomendación cargaros los routers de los fabricantes poner vuestros nosotros hemos alcanzado hasta 400 megas de velocidad en wifi quitando ese tipo de aparatos eso ya como recomendación la otra es un poco más hacia el cliente a lo mejor en vuestro caso que estéis muy deslocalizados el cliente está más acostumbrado pero el problema son las empresas que tenemos clientes muy localizados que están totalmente obsesionados en que debes estar allí con ellos ¿cómo les convences de ese teletrabajo? bueno ahora ya por obligación y por ley pero claro de normal ¿cómo convences a ese cliente de decirle no se puede hacer todo en remoto? efectivamente a ver es una lucha constante y de hecho nosotros es un requisito no tenemos ningún cliente que demos soporte presencial ni que esto hombre eso no quita que digas hago una visita para conocernos en persona y que sirve para lo mismo que la videollamada el establecer lazos emocionales pero ya está yo he tenido tengo anécdotas de cliente de un inglés que lo conocí presencialmente a los cuatro años de estar trabajando con él que vino una vez a Madrid y se voló para otra cosa y yo me acerqué y dije venga pues vamos a conocernos ya que tenemos una relación de largo tiempo necesario no es el problema es eso no es necesario y además es menos eficiente es menos eficiente lo mires como lo mires porque implica eso lo de la sincronía que tienes que estar todo el mundo a la vez etcétera eso claro en una reunión online se da un poco pero la diferencia es que en la reunión online tú puedes estar haciendo otra cosa mientras llegan todos los participantes y la presencial no es lo típico que tienes que estar sentado esperando ahí en recepción a que te atiendan por otro lado también está claro que en este tipo de cuando se va al cliente a tomar requisitos a cosas de esas requiere una concentración grande y es un trabajo extenuante a partir de las dos horas que el mantengas eso pongamos tres el rendimiento decrece totalmente y entonces claro si tú vas a hacer una formación vas a hacer algo de eso es que claro como tienes que juntar toda la formación en unos mismos días porque te has desplazado esa formación va a ser de menos calidad entonces ya te digo son desventajas por todos lados la única ventaja pues eso el de que la gente tiene ese componente palpable de confianza de que está ahí eso se trabaja y eso primeramente hay que tener muy claro los argumentos a expresar cuando un cliente te lo pone pues estos que estoy diciendo y que se pueden elaborar más y añadir incluso más y por otro lado yo siempre cuando sigo teniendo a algunos que son más reticentes lo que digo es pruébalo una vez y me comentas y me dices las pegas que veas de esa demo de esa prueba entonces claro con eso muchos han dejado de ser escépticos y ahora incluso lo prefieren teníamos uno que planteaba oye visita venga por lo menos para tal y ahora ya a este accedimos porque la mayor parte iba a ser remoto pero establecía por lo menos dos formaciones clave en remoto y ahora mismo ya se se han quitado de remoto y de presencial y se van a hacer en remoto ¿vale? entonces eso y aquí a clientes nosotros se han encabezonado nos han atendido a razones y les hemos dicho cuando eran clientes eran iniciativas les hemos dicho adiós y les hemos dicho habrá otro que os atienda ¿vale? aquí no podemos luchar tampoco contra la mentalidad de alguno pero ya te digo que una forma buena es eso tener un argumentario muy bien preparado siempre en cuanto surja eso incluso puede ser un documento de decir mira tiene estas cosas esta fe la presencialidad y todo esto Pedro un apunte si algo bueno tiene lo que estamos pasando ahora mismo es que toda esa situación va a cambiar por completo efectivamente ahora todos los clientes hasta el día de hoy te podrían poner pega sobre todo muchos que quieren olerte quieren verte quieren verte tu cara o tus reacciones yo creo que después de esta situación va a cambiar mucho la gente se va a concienciar a utilizar mucho más teletrabajo a hacer videoconferencias y dentro de lo posible creo que se van a acostumbrar incluso a que esto es mucho más rápido que tener que ir a verle la cara efectivamente eso puede ser una ventaja y de hecho están teniendo esa demo forzada ¿vale? esa demo de la que hablan la están teniendo efectivamente sí, además hay una teoría que dice que si haces las cosas 21 días seguidos te acostumbras te creas hábitos con lo cual lo que hace falta es no desacostumbrarlo es decir no visitar a los clientes pues sí ahí está sí entonces una última cosa Ignacio que otra forma también de desalentarlo y en nuestro caso es así es decir bueno ¿quieres tú una visita presencial en tal? gastos de transporte gastos de dieta gastos de tal y cuando ven la factura dicen venga prefiero remoto ¿vale? esa la aplico yo también para intentar desmotivar pero alguno lo paga es increíble así que bueno no está claro que lo dices tú la eficiencia es clarísimo eso ni lo dudo y la segunda que en parte lo he respondido un poquito con la 13 que es cierto yo no había caído pero es cierto que está ahí que es el slides y el learning era si utilizabais cara a los clientes herramientas de de captura de pantalla para mandarles tutoriales etcétera e intentar que se vean el vídeo y que lo tengan ahí ya dispuesto o tendréis más a abrir una sesión remota y explicarle yo soy más proclive a un vídeo o un minivídeo si a ver esto ya entra un poquito más en muy específico digamos de nuestro sector de los implantadores de Odoo pero bueno no tengo problema en comentarlo porque además estamos bastante de nosotros pues yo utilizo la herramienta PIC que te permite hacer vídeos y guardarlos en GIF ¿vale? entonces estos vídeos que además los hago de una parte de la pantalla me sirven para poner pequeñas animaciones de segundos incrustadas en el propio mensaje y si no es posible porque es muy grande o muy tal pues un vídeo que se sube a YouTube oculto con el enlace compartido esa es la ¿y por qué prefiero de ese tipo en lugar de una sesión? bueno pues primero la sesión va a ser menos eficiente el vídeo puede llevarte elaborado un tiempo pero la sesión ya se suele distraer el objetivo principal de la consulta hacia otras cosas y ya que estás por aquí o se empieza a difuminar el motivo o tal o hasta que te lo explica la otra persona cada X minutos entonces que esa explicación te la de por correo y tú la respondes por correo y además tiene otro factor que es que ese correo ya lo pueden ver más de una persona si tú la explicación se la has dado a fulanito y luego ese fulanito se la has pasado o a otra que tiene el mismo problema ya se pierde la comunicación en cambio reenviar ese correo o con el learning dar el enlace a lo que sea ya te hace que lo replique tal cual entonces por eso es mi opción favorita que también hay que curárselo hay que también trabajarlo un poco de mentalidad con el cliente o sea lo mismo siempre ay es que me es muy difícil explicártelo por correo bueno pues ahí se va trabajando se le va dando pautas se le va a veces forzando un poco de bueno pues esto hay que echar mano de tu suerte de cosas así son las herramientas que hay un poco también para actuar ahí con mano izquierda ok bueno pues si no hay ninguna duda más ni quiere nadie hacerte nada bueno Pedro agradecerte tu tiempo agradecerte tu conocimiento y sobre todo la buena charla que nos has dado me alegro que os si os ha gustado si no pues lo siento y nada cualquier si me ha faltado ver los niños corriendo pero dentro de los dentro dentro de la charla la verdad que ha sido muy instructiva me alegra pues bueno aquí estoy para cualquier cosa que sobre todo he cogido a punta sobre lo del lenguaje inclusivo y sobre el tema del lenguaje genial pues nada mucho ánimo vale mucho ánimo en estos momentos duros y vamos vamos a salir ya veréis y en lo que podamos ayudar también por nuestra parte al resto de de la cadena pues hagámoslo migra a la 13 Pedro muchas gracias muchas gracias por la charla está muy bien muy instructiva y la verdad que encima del powerpoint también con los temas ahí concisos también es muy útil perfecto pues nada Roberto luego pasas el vídeo supongo que lo subirás ¿no? se sube a la web se pondrá en público vale para que se pueda compartir y se pueda utilizar lo más seguro que también lo subamos a youtube vale de esa forma lo abrimos para más gente que lo pueda encontrar vale veréis en el propio web de youtube el vídeo incrustado vale si 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 eso si lo haremos también pero también lo subiremos a youtube para que para que si alguien quiere buscar algo de teletrabajo que aparezca ok pues también si queréis y cómprate unos cascos que tú mucho criticas la herramienta pero macho los cascos son los cascos no no estos cascos ojo esto me los regaló como ves contribuidor el año pasado en allí en Bélgica y son la leche son cancelación de ruedas pero ¿qué pasa? que ahora mismo estoy teniendo un problema creo que con el controlador de bluetooth de linux ¿qué pasa eso? pero los cascos la verdad es que una cancelación de ruido que puedes tener al lado una orquesta si oyes genial la verdad que esto lo cortaremos ¿no? vale vale lo cortamos ahora dinos el modelo ya que estás oye estoy contento es un Bose NC700 se llama ¿vale? Noise Cancellation 700 y tiene ahora mismo ese problema y es por el bluetooth pero el problema va a utilizar la versión de menos más que siempre hay niños para echarle la culpa sí bueno me desconecto chicos muchas gracias muchas gracias chao chao a todos hasta luego muchas gracias Pedro nada nada nada